Sí, hoy como comentábamos a la mañana en nuestro grupo de trabajo del Black, creo que lo más importante y el principal desafío que teníamos era poder llevar adelante este evento. Llevarlo adelante y no tener complicaciones. Y bueno, creo que eso se logró, tal vez tuvo que ver el trabajo que se hizo y la decisión de hacer un Black Friday extendido, que en vez de tres días sean seis días, con la intención de que no se aglomere gente y que se cumplan los protocolos y por supuesto el distanciamiento social. No tuvimos inconvenientes en ese sentido, la verdad que se recorrió el centro, los comercios que estaban con mucho movimiento hacían colas afuera, así que resultó muy bien, muy bueno el movimiento y este acumulado de ventas del Black Friday permitió incluso en algunos comercios hasta tener un crecimiento contra el Black Friday del año pasado. En cuanto a las ventas virtuales, ¿cómo se llevó a cabo? Bueno, el sitio web funcionó muy bien, hablamos con comercios que tienen muy desarrollado su e-commerce y que lo podían medir y nos comentaban que alrededor del 30% de sus ventas que fueron online fueron a raíz de direccionados por nuestro sitio web, así que eso nos pone contentos y nos da la pauta de que hay que duplicar el esfuerzo y seguir trabajando en ese sentido porque es hacia donde va, la venta online no para de crecer y no podemos quedar afuera de eso. ¿Muchas ventas de tarjetas en este caso? Bueno, nos acompañaron varias entidades financieras, el Banco Macro, Tarjeta Natural, la billetera virtual Jacaré, el Banco Credit Copp, y eso nos permitió que haya muy buena financiación y cuotas sin interés. Las ventas con tarjeta rondaron el 70% más o menos y la venta en general fue muy buena, incluso con crecimiento en algunos casos. ¿Qué rubro fue el más elegido? ¿Por ahí tienen alguna estadística? No, fue muy parejo. Lo que comentábamos hoy que por ahí hay una información en algunos casos un tanto dispar y tiene que ver con la escasez de producto por la que estamos atravesando. La realidad es que había demanda y que aquellos comercios que podían estar bien o que pudieron estar bien estoqueados para el evento, trabajaron muy bien, tuvieron muy buenas ventas y superaron en algunos casos ampliamente el Black Friday del año pasado y otros tal vez estuvieron con las mismas ventas y eso tiene que ver en todos los casos que nos transmitieron ventas similares al año pasado y que no tuvieron un crecimiento importante tenía que ver con la escasez de producto. Pero también hay otros puntos a destacar, por ejemplo, el trabajo que se hizo con la provincia, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Hacienda, para traccionar gente del interior hacia acá con propuestas, por un lado, porque hubo cinco funciones de autocine, tres en el hipermercado Libertad y dos que se hicieron en el centro de conocimiento. El trabajo que se hizo con la municipalidad en poder extender la franja horaria de los gastronómicos permitió que los gastronómicos puedan abrir de martes a domingo todos los días hasta las 12 de la noche, lo cual eso también potenció las ventas y dio atractivo a posadas para que se pueda llevar adelante esto de que esta propuesta de los hoteles, de rematarlos entre 100 y 500 pesos y lograr una ocupación de un 45% cuando en los últimos meses estábamos promediando una ocupación del 5%. Así que eso nos da la pauta de que el evento, aún sin que pueda atraccionar gente de otras provincias, solo con los misioneros, hizo crecer sustancialmente la ocupación hotelera y el movimiento. ¿El cierre de la frontera también sigue potenciando? Todo ayuda, todo ayuda, sin duda que el cierre de la frontera y que el consumo quede acá y que los clientes conozcan también, porque había clientes que no conocían la variedad de productos que había acá, sin duda que ayuda. Pero tampoco hay que quedarse en esto de que porque la frontera está cerrada vamos a vender, acá hay que enamorar al cliente y hay que hacer que la frontera tarde o temprano se va a abrir y hay que estar preparados para ese momento y por eso duplicamos el esfuerzo y entendemos que el norte es seguir trabajando en conquistar a los clientes. Sí, siempre hay algunos casos, esto pasa acá, pasa con el Hot Sale, pasa con el Cyber Monday, siempre hay. Nosotros trabajamos en conjunto con el Instituto Incae, que hace relevamientos de precios por los comercios. No fueron en esta oportunidad, no lo pudimos hacer, ellos por pandemia no pudieron salir a relevar, así que no lo tuvimos, hablé con el Ministro, personalmente hablé de este tema y son cosas siempre a corregir. Lo que tenemos que lograr es que los comercios, aquellos que deciden tomar este tipo de decisiones entiendan que ellos son los únicos perjudicados, porque hoy tenemos un cliente que está muy informado, que está preparado, que investiga en las redes sociales, que hace la compra online y demás y sabe acerca del producto y conoce sus precios. Entonces, pretender engañarlo termina siendo pan para hombre y hambre para mañana, porque va a terminar perjudicándose y por supuesto que ese cliente que salió insatisfecho lo va a comunicar, así que me parece que es un grave error y esperemos que no se vuelva a repetir.